Hoy, 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 hoy se celebra el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. El 17 de mayo de cada año se celebra para denunciar la discriminación del cual son objeto las personas con preferencia sexuales diferentes a las convencionales como es en el caso de los homosexuales, los transexuales, los bisexuales y las lesbianas de todo el mundo. Cada año se elige el tema para el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. En este año, 2023, el tema de la campaña es Juntos Siempre Unidos en la Diversidad, un tema que se eligió después de una consulta con la organización LGBTQIA+, de todo el mundo. En el 2022, el tema de la campaña fue Nuestros Cuerpos, Nuestras Vidas, Nuestros Derechos. En el 2021, el tema elegido para la campaña es Juntos Resistiendo, Apoyando y Sanando, en una clara referencia al contexto que vivimos del COVID-19. La campaña para el 2020 fue Rompiendo en Silencio, un lema que trató de alzar la voz para que las personas no tengan que ocultar nunca su condición sexual, no se avergüencen de quiénes son y para que todas las opciones sean aceptadas por la sociedad. La homofobia es el término empleado para expresar el rechazo o discriminación de la cual son víctimas las personas que declaran su preferencia sexual, que discrepa de los gustos que han impuesto tanto la sociedad como la religión en este sentido. Por otro lado, la transfobia y la bifobia se definen como el miedo y la falta de aceptación que tienen algunas personas frente a los transgéneros, los llamados bisexuales. En otras palabras, las personas que no ajustan a los roles de géneros tradicionales. Tanto la bisexualidad como la transexualidad vienen a ser comportamientos mucho menos aceptados a nivel social, a la diferencia de la homosexualidad. Este día fue creado en el 2014 y para lograrlo fue necesario realizar arduo trabajo de campañas para que finalmente, en el año 2005, se proclamara de forma definitiva. En esta oportunidad, más de 40 países alrededor del mundo participaron en un magno evento que fue transmitido por importantes medios de comunicación internacional. Hoy, hoy podemos aportar en redes sociales o puedes aportar alguna información valiosa, ya sea a través de algún video, imagen, simplemente dando tu opinión sobre este interesante tema o compartir esta nota. Sin olvidar añadir la etiqueta Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y la Bifobia. ¡Vivamos y dejemos vivir! Yo soy su amigo Augusto Carriles para Aula Producciones. Nos vemos y nos escuchamos la próxima. Adiós.